Si sientes que todo sale mal Busca una manera para mejorar Las soluciones no se encuentran hasta el final ¿Qué te pasó? Recuerdo que tú volarías por un mar Cubierto de estrellas que iluminan la oscuridad No pierdas la esperanza que da En vivir cada día Si un nuevo día que siempre te hará cambiar Recuerda que yo ya no puedo estar Pero busca salir a ese nuevo día Que siempre te hará cambiar Si sientes que sin aire te puedes quedar No te desesperes pues va a cambiar Las soluciones no se encuentran hasta el final ¿Qué te pasó? Recuerdo que tú volarías por un mar Cubierto de estrellas que iluminan la oscuridad No pierdas la esperanza que da El vivir cada día si un nuevo día que siempre te hará cambiar Recuerda que yo ya no puedo estar Pero busca salir a ese nuevo día que siempre te hará cambiar No pierdas que no escondidas Hace que te consumas Hace que por ti deseas Y te atrape vida Puedes mejorarlo Eso que tú puedes lograrlo Solo hay que seguir luchando Y buscar salir Si pierdes de esperanza Solo hay que tener confianza No deja que te consuma Pues la vida es una Que pierdes la batalla Si puede ganar la guerra Solo hay que tener confianza Pero la vida es bella Yo que me sigo desbloqueando Ya todo va mejorando Bien el uno sigue el dos Y llego hasta el cuatro Yo sigo y yo trato El pe de muerto en el acto Pero sigo adelante Que eso es lo importante Si pierdes de esperanza Solo hay que tener confianza No deja que te consuma Pues la vida es una Que pierdes la batalla Si puede ganar la guerra Solo hay que tener confianza Pero la vida es bella No pierdas la esperanza Que da El vivir cada día Si un nuevo día Que siempre Te hará cambiar Recuerda Recuerda Que yo ya no puedo estar Pero busca salir A ese nuevo día Que siempre Te hará cambiar Es que descubrirás Eso que te consumas Se demora Y te deseas Y te atrape Y la vida es mejorable Eso que tú puedes lograr Lo solo hay que seguir luchando Y buscar salir Si pierdes de esperanza Solo hay que tener confianza No deja que te consuma Pues la vida es una Que pierdes la batalla Si puede ganar la guerra Solo hay que tener confianza Que la vida es bella Yo sigo y yo trato Te de muerto en el acto Pero sigo adelante Que eso es lo importante Si pierdes de esperanza Solo hay que tener confianza No deja que te consuma Pues la vida es una Que pierdes la batalla Si puede ganar la guerra Solo hay que tener confianza Pero la vida es bella No dejes que la oscuridad Se hace que te consumas Se demora Y te deseas Y te atrape vida Puedes mejorar Eso que tú puedes lograr Lo solo hay que seguir luchando Y buscar salida Si pierdes de esperanza Solo hay que tener confianza No deja que te consuma Pues la vida es una Que pierdes la batalla Si puede ganar la guerra Solo hay que tener confianza Pero la vida es bella